Hola, soy Mandy y junto con mis odiosos y traviesas hermanos visito a mi tía este fin de semana Oh, eres la sobrina de la señora Weber, ¿tienes hermanos odiosos? Ay, no sabes, mis hermanos Tadeus y Thor constantemente construyen las cosas más odiosas que hay Autos con cajas y motores depodadoras, columpios que llegan al techo, un centro comercial para el gato Al fin, alguien que me entiende, escucha los odiosos que son fines y por... ¡Una vez! ¡Dame! Hola, Tadeus, Thor, escuché que ustedes construyen cosas, en donde vivimos somos los mejores que hay ¿Celos? No, para nada Pues deberías, hoy construiremos el fuerte más increíble, ¿qué opinan de eso amigos? ¡De lujo, suerte! Dame, por favor Secandas, hablando de ser insoportables, mis hermanos vencen a los tuyos No estoy de acuerdo, sí, ambos son insoportables, pero mis hermanos tienen una chispa de asombro que los hace mucho más odiosos, te lo aseguro Ah, ¿no me estás escuchando? Mis hermanos harán un fuerte y tal vez sea el fuerte más insoportablemente asombroso del mundo Mis hermanos construyen uno ¿Ah, sí? Sí, ya lo podrás ver Bien, Thor, ya sé a quién superaremos hoy Ahí están, les ordeno que salgan y construyan un fuerte Creí que querías que no te molestáramos hoy Los niños de enfrente construyen un fuerte y me molestará que sea mejor que el que construyan ustedes Destornilladores de acero inoxidable 18-8, ¿eh? Ah, la elección de un aficionado ¿Por qué? ¿Qué destornilladores usan tus hermanos? Eso es clasificado Fuera intrusos, no se acerque ¡Isabela! Cúbrelo con una manta enseguida ¿De qué color? Escuchen, Fines y Ferb, es muy importante, es hora de demostrar su talento Porque no pueden perder hoy contra un par de presumidos y su horrible y odiosa hermana ¡Ya te oí! ¡Lo sé! ¡Lo dije fuerte! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Llegaste, llegaste! Pero, ¡ah, ¿sabes qué? Debes volver al supermercado ¿Por qué? Porque estoy segura de que olvidaste algo ¡Ay, tienes razón! Muy bien, deja esto en la cocina, no me tardo ¡Estuvo cerca! ¡Bienvenidos, ciudadanos de Dunville! Les presento el estilo arquitectónico de... ¡Tadeus y Thor! ¡Es lindo! Lo que los incultos ven aquí es una construcción en desnivel que incluye escalera y dispensador de golosinas Amigos, amigos, no voy a menospreciar eso, fue algo adecuado Pero ya estamos listos para presenciar la más grande hazaña arquitectónica ¡Les presento a Fines y Ferb! ¿Esa es una hazaña arquitectónica? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Se volvieron locos? ¡Me humillaron enfrente de todos! Pero, Candace, Fines, todo el verano han construido cosas maravillosas Y cuando los necesito como hermana, cuando estoy contando con ustedes, me dan esto Pero, Candace... ¡No! Déjenme en paz Con permiso ¡Candace, no! Damas y caballeros, en la cima del fuerte, nuestro homenaje a la construcción clásica Y ahora les mostraré lo demás ¿Eh? Un toque moderno a un viejo clásico El vestíbulo Es de mármol importado, por cierto Aquí está la sala de bolos, la piscina, el telescopio, los soldados de terracota, el túnel de aire motorizado Y un escenario para una orquesta de 40 Pero no tenemos dispensador de golosinas Fue un buen toque Sí, me gustó ¡Bien hecho! ¡Rompieron sus cerebros! ¡Vamos, chicos! ¡Los llevaré a casa! Bien, Candace, por mucho que odie decirlo, tus hermanos son los mejores Un fuerte de 10 pisos con piscina ¿Por qué no se les ocurrió? ¿Será cierto? Candace, ¿ya viste esto? ¡Lo estoy viendo!